Con allanamientos simultáneos a seis propiedades de la población Diego Portales de Rancagua, la policía logró capturar a los líderes de una banda de traficantes que en su poder tenían drogas, armas de fuego, dinero y tres automóviles. Se trata de una organización jerárquica y familiar que operaba en el sector. Existía una estructura jerárquica en la cual existían diferentes roles que eran cumplidos por los diferentes integrantes de esta agrupación y que estas personas ocultaban el origen ilícito de sus bienes para pasar desapercibidos y no arriesgar una persecución penal pública. Esta investigación se extendió por un año y permitió detener a seis personas, tres de las cuales tenían antecedentes y de paso desarticular una banda que venía temorizados a los vecinos del sector oriente de Rancagua. Vamos a devolverle la tranquilidad a un sector que se veía amenazado fuertemente por estas personas que hoy día fueron desarticuladas y sacadas de circulación. Los seis sujetos se enfrentaron a la justicia esta mañana y la formalización fue ampliada a fin de recabar más antecedentes de esta peligrosa banda delictual.